Desde que empecé a usar este reloj inteligente, puedo verificar mi estado de salud en cualquier momento y en cualquier lugar. Es la última generación recomendada por los médicos y se puede utilizar como un medidor de glucosa profesional. Con una precisión del 99,9%. Realiza un seguimiento en tiempo real las 24 horas del día de los niveles de glucosa. Ritmo cardíaco. Presión arterial y saturación de oxígeno en la sangre. Es como tener tu propio médico personal. También cuenta con 24 modos de deporte para registrar tus datos de actividad física durante todo el día. Además, puedes ver mensajes y realizar y recibir llamadas en cualquier momento. Ahora está en oferta con un descuento del 70% por tiempo limitado. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. ¡Suscríbete al canal!